... las reformas enviadas por el Gobierno Nacional, ¿no? Se ha generado un clima inclusive de violencia previo al debate y la discusión de la reforma jubilatoria. Estuvimos hablando con el senador Alfredo González Luenzo sobre estos temas que son caja de resonancia de la opinión pública por otra parte. Yo con respecto al tema del régimen previsional estoy avanzando con algunos diputados. La idea mía, que yo lo planteé en el recinto, es hay que ir a la justicia, esa ley no podría haberse aprobado, ni por el voto a favor ni en contra, por una ley inconstitucional. Le estamos sacando la plata al jubilado con retroactividad. Yo estoy dispuesto a acompañar a aquellos, estamos charlando con varios diputados, con algunos senadores, hay que ir a la justicia para que declaren constitucional la ley, esa ley del régimen previsional, y ahí yo lo fundamenté en el recinto. Es inconstitucional, a ver si lo podemos entender. Mi abstención fue para marcar este criterio, con 43 votos a favor, yo no modificaba nada, simplemente decir, como lo propuso en el recinto, modifiquemos al artículo 2, que es una ley ilegal e inconstitucional y además de inmoral, porque mientras le sacamos al jubilado, le regalamos plata a las mineras, a las petroleras, al núcleo agroexportador, es un escándalo, es un verdadero escándalo. Utilizamos los fondos de sustentabilidad que tiene el sistema para que amigos del gobierno los depositen en fondos fiduciarios en Nueva York. ¿Cómo es esto? Y después decimos que el sistema está quebrado, o es lo que estamos orientando el sistema nuevamente hacia las AFJP. Por eso digo, la lectura que hay que hacer, creo que tiene que ser inteligente, no nos tenemos que matar entre nosotros, por un término bien vulgar y casejero, tenemos que realmente reflexionar lo que está ocurriendo en la República Argentina. Este problema, lo que ha ocurrido en las últimas horas es que vamos a mendigar al Estado Nacional. Y cuando vamos a mendigar, vamos con los calzones bajos si me permiten la vulgaridad. Y no tenemos otra opción como no le tienen otra opción muchas provincias argentinas. Ahora, finalmente, si nosotros, desde la oposición, terminamos votando todo esto de la forma en que lo estamos haciendo, digamos en esta embestida luego del triunfo que ha tenido el oficialismo, realmente creo que vamos a una Argentina para pocos, una Argentina para pocos, y cada vez con mayor cantidad de excluidos. Y esto es lo que tenemos que resolver. Pero no lo vamos a resolver en la pelea chiquitita del pueblo. Lo tenemos que resolver con la grandeza que nos marcan estos tiempos políticos. 127 votos fueron afirmativos, 118 negativos, y hubo dos abstenciones.